A mí me parece que todo se resolvería, o no todo, buena parte se resolvería, por lo menos moralmente, si restituimos la mesa directiva. Lamento, lamentablemente, los miembros de la mesa directiva fácilmente renunciaron. La mesa directiva que fue escogida en marzo del año 2020 en el Congreso, esa es la mesa directiva que debiera recuperar su sitial en el Congreso y el señor Merino encargarse del despacho presidencial. Lamentablemente, en su partido le jalaron la alfombra. Eso es lo que pasa, señor presidente. Pero estamos viviendo una situación donde lo que se exige, sí, es que esas denuncias constitucionales caminen pronto.